Y ahora vamos a hablar acerca de actividades solidarias, la oportunidad de colaborar y de conocer qué se realiza por todos aquellos que más necesitan. Por eso hoy recibimos a quien es la responsable de la Fundación ATAF, Florencia Fernández, que está con nosotros, y también a su tesorera, Paola Valdés. ¿Cómo están, chicas? Buenos días, bienvenidas. Hola, buen día. Muchas gracias, Juan. Bueno, es interesante conocer que esta fundación, de la cual ya vamos a hablar, recibe todos los meses, desde hace varios años, un aporte de la tarjeta Titanio. Tarjeta Titanio, que además es nuestro cliente, nos auspicia, pero dar a conocer que llevan adelante una actividad de beneficencia es valioso, porque digo, uno como cliente se siente también parte de esto. Pero cuéntenme en primer lugar, ¿qué es la Fundación ATAF? Bueno, ATAF es una institución que funciona hace 27 años, prácticamente, en la que tenemos un comedor infantil, en la que atendemos a niños de la Vía Norte, acá en Yerba Buena, en calle Perú y Salta, y les damos almuerzo, merienda. También tenemos jardín materna, el apoyo escolar y algunas actividades recreativas. Ah, ¿a cuántas personas, a cuántos niños atienden en este momento? 150. Ah, es un número importante. Sí. Bien, y el servicio es integral. Estamos compartiendo imágenes. Paola, ¿nos podés contar de lo que sucedió la semana pasada? Sí, el viernes pasado, la empresa de Titanio fue y nos donó a las familias que nosotros recibimos en el comedor unos bolsones con mercadería. Sí. Pero bueno, esto no es la única vez que lo hacen. Por ejemplo, para Navidad, siempre está presente tarjeta Platino, porque también colabora con el tema de los regalos para los chicos o para el Día del Niño, también siempre están presentes. Fantástico. No es tan solo una ayuda económica la que hacen, sino también hacen un aporte constantemente. Claro, claro. Bueno, eso es importante, la tarjeta Titanio colaborando con ustedes, ustedes recibiendo su aporte y a la vez devolviéndoselo a la comunidad. Estamos hablando de 150 niños que a su vez representan 150 familias con varias bocas por detrás también para alimentarse y para recibir educación. ¿Ustedes trabajan desde hace cuánto con esto y cómo perciben que la ayuda que brindan puede ayudar a mejorar la calidad de vida de estas personas? Bueno, nosotros sí, como te dije, desde el año 1994 estamos trabajando y sí, la ayuda de la tarjeta es muy importante porque si bien nosotros tenemos otros programas que incluyen la alimentación, nada es suficiente. Sí, aparte son complementos, digamos. Son complementos. O sea, tenemos que ayudar con algo más. Y tenemos otros gastos, también están las chicas que colaboran, a las que también hay que darles una mano, si bien ellas son voluntarias. O sea, las caras visibles de la institución siempre somos Florencia y yo, pero atrás nuestro tenemos un equipo, las chicas que cocinan todos los días, las maestras que están en la guardería. ¿Cuántas personas forman parte de la fundación ATAF? Y más o menos somos entre 10, 12, también tenemos gente de la zona que colabora, nos lleva donaciones. Bien, ¿y hay gente que puede acercarse a donar o a colaborar con ustedes? Sí, por supuesto, siempre son. Se acercan a la calle Perú 1402, esquina Salta, aquí en Yerbabuena. Sí. Hoy, con el tema de pandemia, estamos trabajando de 7 de la mañana a 1 y media de la tarde. ¿Cómo llevan adelante la actividad en este momento de pandemia? Sí, en este momento, como desde el año pasado, como no podíamos recibir a los chicos, porque si no están todos muy amontonados, decidimos dar viandas de que retiran todos los días los padres al mediodía para llevar a sus casas. Los papás reciben entonces las viandas y las llevan a sus domicilios para mantener la distancia y cuidar la salud de todos nosotros en esta época, lo cual valoramos mucho. Ahora, ¿cómo establecen ustedes la relación con la tarjeta Titanio desde hace tantos años, que a su vez les brinda este aporte económico mensualmente, no? Sí, mensualmente. Digamos, por amistades, y bueno, y en realidad una de las fundadoras, la señora María del Carmen Pérez Paz, y bueno, la señora Edelina Lorenzetti, ellas fueron las fundadoras, digamos, hicieron el contacto. Y bueno, ellas ya fallecieron, y bueno, quedamos a cargo, Florencia y yo. Sí. Pero esto es algo que viene de... Desde hace muchos años. 17 años, por supuesto. Desde hace mucho más, sí, porque son muy comprometidos, o sea, ellos se consideran también parte de ATAF. Los mismos empleados de la tarjeta también colaboran mucho. Cuando armábamos cajas navideñas, ellos se distribuían y también, o sea, ellos se consideran también parte de ellos. Eso es muy interesante, ¿no? Porque es como no perder de vista nunca la vulnerabilidad que hay en algunos sectores de nuestra sociedad. Y además, reforzar el concepto de solidaridad, ¿no? Que es esto de poner las manos en función de darle al otro algo con cariño. Porque no es solamente el aporte de dinero, ¿no? Sino esto que ustedes están contando, cómo los trabajadores también se comprometen, cómo se acercan. No, y en forma desinteresada. Nosotros, te doy un ejemplo, el árbol navideño que nosotros armamos todos los días, todos los años en la institución. Es una donación también de tarjeta titánica. Es fantástico. O sea, siempre están presentes. Fantástico, fantástico. Y los niños a los cuales ustedes ayudan, ¿de qué sectores son? Son todos vulnerables, por supuesto, en situación de vulnerabilidad. Sí, esta zona de la Vía Norte, que está acá nomás, estamos a unas cuadras, es gente que vive ahí hace mil años. O sea, nosotros, actualmente, los niños que van son hijos de los niños que iban anteriormente. Bueno, estamos con nuestras amigas de la Fundación ATAF. Chicas, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por estar aquí. Un abrazo también para la gente de tarjeta titanio y las puertas abiertas. Gracias. Gracias a vos, Marite, y gracias a la tarjeta. Gracias.